Tú, Laica Member, hiciste posible una vez más que los refugios de tantos perros y gatos tuvieran una donación con más de 2 toneladas de alimento. Mi nombre es María Camila Campos, fundadora de Refugio como Perros y Gatos. Llevamos 5 años rescatando, en estos 5 años hemos dado 510 animalitos en adopción, en este momento tenemos 72 a nuestro cargo y hoy Laica nos hizo una donación espectacular de mucha comida para llenar todas las pancitas de los gorditos que están en la gatera y de los gorditos que tenemos en horario de paso. ¡Gracias Laica! Estamos listos para seguir con nuestra misión y recordarte que el amor por los animalitos todo lo puede.